Los médicos coreanos son aquellos que están llevando la técnica de acupuntura por diferentes cantones de la provincia. Ya ellos han estado en otras provincias. Hemos atendido a la gestión del jefe político del cantón Girón, el señor Juan Bermeo, quien ha hecho esta gestión para que los médicos visiten a sus habitantes. La atención se va a iniciar el día jueves en el local del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón. Son médicos, obviamente, que están avalizados con su título médico. Obviamente tienen su registro en la Cenecit de aquí de Ecuador. La idea es que quedan unas tres semanas. Este es importante, con la finalidad de que toda la ciudadanía tenga acceso, se va a atender de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media y los días sábado y domingo de 8 a 1 de la tarde. El costo simbólico o módico tiene un costo de 7 dólares. Tenemos buenas experiencias, por ejemplo, recientemente en Paute tuvimos una gran aceptación y mucha gente se ha curado también en Chor de Lec, en Nabón, en varias partes. ¿Qué es lo que principalmente la gente viene? ¿Con qué molestia? Dependiendo de las edades. Por ejemplo, la gente de tercera edad o la gente que tiene edades como yo, les duele más los huesos, tienen artritis, dolencia siática, la cintura, etc., etc., ¿no? Y de la gente joven, nosotros notamos que tiene mucho la migraña y la jaqueca, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la jaqueca o la migraña, nosotros aseguramos que curamos 100%, eso sí lo aseguramos en serio, ¿no? Y también podemos curar completamente para el facial, para el facial que viene por estrés o por el calor al frío, ¿no? Dentro de 15 días, si vienen a nosotros, eso se cura 100%. La técnica que utilizamos, en primer lugar, son las finitas agujas que aplicamos, ¿no? En los sistemas y canales energéticos que se llama meridiano. Hay 360 puntos en el cuerpo humano que están relacionados para la curación de enfermedades. En segundo lugar, aplicamos la moxibustión, que aplicamos la hierba medicinal coreana que se llama moxa. O en otras palabras, se llama artemisa, con la que curamos todas las migrañas o las jaquecas, ¿no? Y sacamos estrés a través de la oxigenación o circulación, activación de circulación de sangre en el cerebro. También tenemos ventosas calientes frías, aplicamos las dos a la vez. Y masajes de digitopuntura, no masajes de relajamiento, sino de digitopuntura para curación de enfermedades. Y las máquinas eléctricas respectivas para esos puntos. Hay enfermedades que no podemos curar. Podemos mejorar o hacemos tratamientos para que se sienta alivio. Pero algunas cosas como migraña, paralifacial, etc., ¿no? Eso podemos curar. ¿Es necesario varias sesiones, una sesión o cómo es el método de trabajo de ustedes? Nosotros siempre ponemos de 7 a 9 sesiones. ¿Por qué? Porque dentro de 7 a 9 sesiones podemos curar o mejorar hasta el punto que el doctor planea hacer el tratamiento, ¿no? www.agiras.net.es El portal de Girón